de intercambio de información e inteligencia. Pues bueno, Salvador, pues pide apoyo de México, pide este apoyo del ejército mexicano al ver, bueno, pues que ha crecido bastante durante la cuarta transformación, perdón, Salvador, Nicaragua, perdón, Nicaragua, y bueno, pues ahí está el ejército mexicano, también habrá participación, ¿no? En aquel país de Rusia, pero no dejemos de lado que también Estados Unidos tiene bases militares, nada más que la diferencia es que este es de forma, bueno, pues es el mismo país quien invita a México, y sabemos que Estados Unidos se impone, pero esto habla también de un crecimiento geopolítico, una presencia que hoy está marcando México en Centroamérica, antes, bueno, éramos, perdón, en la expresión, pero los políticos eran los payasos de las cachetadas de Estados Unidos, y hoy México tiene la fuerza de, bueno, pues, llevar sus relaciones sin necesidad de intermediarios, es decir, Estados Unidos, y empezar a expandir y explorar nuevos proyectos, déjame tú en los comentarios qué opinas, pero aquí está la información confirmada, esta fue una petición de Nicaragua hacia el gobierno mexicano, sabemos que el presidente destina millones de pesos en programas sociales en Centroamérica, porque no es el tema del muro, imagínense, si fuera el muro, pues ya uno hasta su, pues no, o sea, todos tendríamos muros, no, ahí por todos lados, y ya chan, chan, se acabó el problema, cuando la verdadera razón de la migración es por falta de oportunidades, por falta de trabajo, y el presidente ha decidido destinar apoyos a Centroamérica, algo que Estados Unidos se ha rehusado, inclusive hoy México le invierte más a Centroamérica, y bueno, pues gracias a este apoyo, pues ahora no solamente en programas sociales, sino en estrategias de combate, en estrategias de diversificación de actividades, y más que de combate, en la diversificación o en la estrategia de diversificación de actividades, el lograr tener un ejército que pueda construir obras y que cuesten menos, el lograr tener un ejército que, bueno, pues sea de los primeros en conseguir las vacunas, porque esto no lo hubiera logrado Marcelo Ebrard en aquel entonces con el COVID, si no hubiéramos contado con el ejército que actualmente tenemos, y hoy el ejército mexicano es un ejemplo, se lo dirán de broma, pero hoy el ejército mexicano es, ha demostrado ser todo lo claro, cada quien en su rama, pero tenemos un ejército valioso, y hoy lo que se busca es replicar este modelo en otras partes de Centroamérica, vamos a escuchar, y dice así. Órdenes del comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, el 11 de julio de 2022, el agregado de defensa, militar, naval y aéreo ante la embajada de la República de Nicaragua en los Estados Unidos Mexicanos, general de brigada José Alberto Ramírez Guevara, participó en reunión con el general de división DEM Celestino Ávila Astudillo, comandante del ejército mexicano, efectuada en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. Durante la reunión, se intercambiaron ideas y puntos de vista dirigidos a consolidar las relaciones militares entre el ejército de Nicaragua y el ejército mexicano. Además, se compartieron experiencias y lecciones aprendidas durante el enfrentamiento y respuesta del pueblo nicaragüense y del ejército de Nicaragua a la pandemia causada por la COVID-19 y la seguridad de la nación. El general de división Ávila transmitió un saludo a los hombres y mujeres que integran el ejército de Nicaragua y ordenó elaborar a locución de felicitaciones por la próxima conmemoración del 43 aniversario de constitución, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Pues bueno, ahí están, porque ya la derecha está poniendo el grito en el cielo ya, este, Andrés Manuelovich ya se quiere quedar con todo América Latina, tanto que criticaban a Estados Unidos con su intervencionismo y ojo, hay dos cosas muy diferentes, una es poner bases militares de forma, este, pues con permiso y que te estén invitando y que bueno, vayas a enseñar parte de lo que hoy estás replicando en México y otra muy diferente es el famoso intervencionismo, hacer golpes de estado, orillar, ¿no? al pueblo a, este, que de forma involuntaria permitan tener sus bases militares a cambio de que, a cambio también tener agencias de inteligencia, venderles artefactos, hacer pactos con el crimen, dos cosas muy distintas y aquí se mencionaba a lo que impactó a Nicaragua fue la forma en la que México respondió ante la crisis que nadie, nadie se esperaba y el papel que fungió en el ejército durante el COVID y bueno, pues estas obras que hoy están haciendo también, bueno, pues Nicaragua está interesado en poder replicar alguna obra, tal vez en menor tamaño, en menor calibre de la cuarta transformación y bueno, pues piden esta réplica. Ustedes recordarán que inclusive cuando se terminó el aeropuerto Felipe Ángeles, el mismo ejército de Alemania, bueno, pues celebró y reconoció el gran trabajo porque eso ni en China lo ves ahorita, en menos de dos años hacer un aeropuerto, tenemos que uno de los aeropuertos estelares de Alemania fue un fracaso, no lo lograron terminar, fue una empresa privada y ahora querían replicar el modelo con el ejército. Entonces yo no creo que sea malo copiar, al contrario, cuando sume y abone, le pueden copiar las ideas al presidente y ni creo que se vaya a molestar, celebro que la cuarta transformación se vaya expandiendo y si el ejército puede ayudar a nuestros hermanos de Nicaragua, excelente, y si también puede ayudar a hermanos de otros países de Centroamérica, adelante mi querida familia, compartamos esta gran riqueza que hoy ha sido y fortuna que ha sido tener al presidente Andrés Manuel y celebro que ya el ejército mexicano pues tenga bases militares en Centroamérica, adelante yo, si este es el enfoque y este es el camino, yo no lo veo mal, que se vea la fuerza del pueblo mexicano y sé que nos van a representar dignamente, ahora que Estados Unidos no se haga, que no se haga, porque Estados Unidos tiene bases en Nicaragua, nada más que repito, ellos son para vender artefactos y hacer otras cosas que no están bien y México todo lo contrario, Daniel Ortega autorizó ingreso a Nicaragua a militares de México, Rusia y Estados Unidos para que vean ahora, no, ante este pues que ligas está jugando el ejército mexicano y a mí, a mí sí me llena de orgullo y aquí lo estamos viendo, o sea, ya estamos en ligas con Rusia, con Estados Unidos, no es cosa menor y bueno, pues ahí el reconocimiento que es importante hacerlo y ahí lo estamos viendo en estos momentos. Ahora, siguiendo con la información, López Obrador defiende el papel del ejército tras las críticas de Carlos Slim, no, ahí lo podemos observar y bueno, pues también es importante señalar y aquí lo podemos observar, salarios en México y China y Rusia los únicos que crecieron en este 2023, o sea, no es cualquier cosa lo que hoy está pasando en México, no es cualquier cosa que hoy quieren replicar el modelo militar de México en otras partes del país, es obvio, el mundo lo sabe, algo, algo está pasando en México, algo que antes no había sucedido, yo veo que Aguilar Camín nos llama provincianos, este, que nos dijo provincianos analfabetos, no, pero nos dijo, como se refirió que no tenemos conocimiento, no, como que no, no tenemos información, este señor y pues lo que ellos quisieran es que uno siguiera creyendo en sus mentiras, no, pero pues no, es imposible esconder los resultados de la guada transformación y si hoy su candidata no levanta, bueno, es porque por primera vez el presidente nos pone en un plano geopolítico nunca antes visto, así que pues felicidades presidente Andrés Manuel por este estreno de tropas, ahí este lo podemos observar, los únicos países que pudieron aumentar su salario fueron México, China y Rusia, yo sé que no es suficiente, por eso el presidente mandó estas reformas, para que el aumento del salario mínimo vaya acorde y congruente con la inflación, porque antes pues había inflación, pero no había, no había aumento de salario, si sabemos que eso no suma, ya me acordé que nos dijo ignorantes, nos llamó ignorantes, Aguilar, Camil, todos los seguidores de Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador, imagínense, están ardidísimos, pero bueno, aquí tenemos que Estados Unidos compró más a México que a China por primera vez en 20 años, las cosas van bien, mi querida familia, los que te quieran decir que no es porque, bueno, no les conviene que el pueblo mejore y se empodere, y bueno, México le abre las puertas a más diplomáticos de Vladimir Putin, el presidente no tiene por qué casarse con Estados Unidos, aquí estamos para hacer geopolítica con todos los países, y no tenemos por qué andar pidiendo permiso, oye, me dejas hablarle a Rusia, no, pues qué pasó, imagínense, nada más, me das permiso de hablarle a Vladimir Putin, no, el presidente tiene todo el derecho, que si le habla a Vladimir Putin, y que una llamada adelante, si le habla el Biden y una llamada adelante, el presidente es libre de generar relaciones con quien él guste, en beneficio del pueblo, también adelantarte que se prevé que este año tengamos la visita de Vladimir Putin, y una de las, o planteamientos que busca Vladimir, es bueno invitar al presidente a unirse a este bloque romper con el bloque occidental, yo no creo que el presidente lo vaya a aceptar, y yo confío en el presidente, ya lo ha dicho, él ve estratégico tener buena relación con Estados Unidos, como tener buena relación con China, como tener buena relación con Rusia, como tener buena relación con todos los países de Centroamérica, pero tú déjame en los comentarios qué opinas, yo creo que por ahí va la tirada, ha estado ahí cierta información circulando, y otro ejemplo de la grandeza, bueno, pues también es el tema de el Istmo, donde bueno, pues ya el presidente prácticamente nos habla, ¿no? De que esto, pues ya está listo, vean nada más esta belleza, ¿no? Es parte de lo que se estará presentando en estos días. Estamos hablando de... Espérenme un segundo, vamos a quitarle aquí la velocidad, a veces le pongo la velocidad para encontrar los segundos en la mañanera, pero se me olvida quitarla, se los vamos a escuchar. Miles de toneladas de piedra. Esto permite, aquí hasta ahí, a ver si tenemos una visión de... Sí, de conjunto. Esto permite que entren los barcos barcos, sin problema, y estamos hablando de un calado, de una profundidad de más de 20 metros. Y el rompeolas se construyó precisamente para que tengan estabilidad los barcos. Entonces, ese es el antiguo puerto. Junto vamos a ver ahora el nuevo. Este es Salina Cruz. Empezamos. Este, este es el nuevo. Y esta es una terminal de petróleo de la refinería de Salina Cruz. Pero todo esto va a ser el nuevo puerto. Y ya está la concesión, ya están los proyectos. A ver, muévele. De nuevo. Esta es la bocana, esta. Y aquí se cierra donde vamos, quizá. Esto lo vamos a inaugurar, ya. Día 26. Y ya he contado muchas veces la historia del canal. No debe de olvidarse. Porque es la historia de la soberanía de un país. Cuando había interés. Pues bueno, ahí está nuestro presidente tan chulo. Felicidades al ejército mexicano. Enhorabuena. Y bueno, estamos estrenando bases militares en Centroamérica con la finalidad de que se pueda replicar el trabajo del pueblo uniformado aquí en México en otras partes de Centroamérica. Ahí está, presidente. También, bueno, desearle que se recupere de su ojo este Titupiche dice que se le llama allá en su tierra. Acá en Jalisco son conocidas como perrillas, ¿no? O al menos yo así las conozco. Él menciona que no es nada peligroso porque veo que aquí me lo andan preguntando que qué le pasó al presidente. No es peligroso pero sí es incómodo. Es enfadoso. A mí me sucedió, me ha sucedido y pues sí es un poco incómodo pero ya ven que nuestro presidente no para y bueno, pues siempre de admirar. También decirles que bueno, pues ya el día de mañana el día de mañana salen los resultados de las encuestas a diputados o quienes irán para diputados federales así que estén atentos mi querida familia ya saben que ahí se hicimos el registro porque aquí el pueblo de México del charro político no lo pide entonces pues bueno esperar a ver qué sucede pero decirles que firmes con la cuarta transformación así uno tenga que quedar en la línea firmes hasta el final porque es un honor estar con López Obrador el día de mañana estaremos a las once y media en el centro de Guadalajara no te lo pierdas si eres de la perla tapatía bueno es aniversario de la ciudad hermosa de Guadalajara y pues estamos ahí listos para defender y estoy segura que se logrará la transformación y también pues ahí afuera de Palacio de Gobierno pues leerle la cartilla a estos de Movimiento Ciudadano que se niegan a dejar que la voluntad del pueblo sea la que mande aquí en Jalisco en el próximo dos mil veinticuatro así que te invito por si me agarras la patrulla ya ahí puedes grabar porque pues uno nunca sabe ya saben que cuando uno es oposición pues se arriesga a todo pero si no lo hacemos ¿quién? debemos de despertar así que con todo familia atentos a las redes sociales yo soy Junca de Solano estrenamos bases militares en Centroamérica felicidades al pueblo uniformado porque sin ellos la transformación tampoco hubiera sido posible yo soy Junca de Solano y nos vemos hasta la próxima